Fue el choque más chocoso de todo el mundo. El choque más peligrudo que va a haber. ¡Incazo! ¡No despelucó! ¡Monta la otra mitad! ¡Mira, aquí está! ¡Incazo! ¡Lo quebraste! ¡No manches! ¡Nos vas a apagar! ¡Tú, bien peligro! Chocaste un camaro, dos mil veinticielos. ¡Sí, pues! Ese cuesta cincuenta y diez millones. Con cinco centavos. ¡Usted me hicieron que hiciera el video! ¡Ah, ya llegó otro camaro! ¡Azul deportivo! ¡Incazo! ¡Es un camaro diez mil diecigachado! ¡Uy, lo preso, no lo vi que el preso no! ¡No, la tengo! ¡No, la tengo!